Después de varios meses de interés por Jorge Sánchez, por fin la máquina de Cruz Azul pudo concretar el fichaje. El defensa mexicano defenderá la playera celeste a partir de la apertura 2024. A través de redes sociales, el Club Cementero informó sobre la llegada del futbolista seleccionado mexicano, con un video donde se muestran sus mejores jugadas con el Ajax y el conjunto tricolor. Al final del mismo clip, Jorge Sánchez ya porta la nueva indumentaria del equipo celeste para la apertura 2024. En el mensaje de redes sociales, el equipo celeste escribió, mundialista, medallista olímpico, seleccionado nacional y multicampeón. Ese es Jorge Sánchez, el nuevo jugador de la máquina. Bienvenido a Cruz Azul. A pesar de que no se dieron a conocer las cifras pagadas por Jorge Sánchez, se especula que la cifra sería cercana a los 5 millones de dólares. Esta es la cifra que el equipo de Amsterdam pagó por él hace unos años cuando negoció con el Club América. Cabe destacar que, de acuerdo con Transfer Market, Sánchez tenía un precio aproximado de 3.5 millones de dólares. Pero el interés de la máquina por llevar a lateral a sus filas, además de que tenía un contrato hasta el 2026, obligaron a que pagaran un poco más de lo que es su valor actual. Jorge Sánchez se convierte en el tercer refuerzo para Cruz Azul de cara al próximo certamen, sumándose a las incorporaciones de Andrés Montaño y Giorgio Yakumakis. Cruz Azul debutará en la apertura 2024 este sábado en contra de los cañoneros de Mazatlán, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.